Muchas gracias por tu tiempo, es un día muy complicado, así que bueno, bienvenido. Gracias. No, en principio gracias a ustedes por recibirme. Lamentablemente, Darío, hoy tenía un compromiso que era ineludible en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en Tena Campaña y hoy era el último día, digamos. Pregunté si podía venir, porque a mí, uno que viene de familia de empresa, de industria, mi historia muy rica, mi familia de industria, entonces para mí estar acá es un honor, un placer, y bueno, un poco transmitirles el por qué nosotros queremos volver a gobernar General Rodríguez, en ese sentido, tenemos muchísimas ganas, lo vivido, lo hecho, tanto sea los aciertos como los errores, nos hizo aprender, sobre todo de los errores, de haber cometido errores donde uno dice, bueno, tenemos tiempo de corregirlos. Estamos hace ya más de un año largo preparándonos con una mirada muy profesional, digamos, si nos tocara volver a gobernar General Rodríguez, realmente no hay más tiempo para la improvisación. Tenemos una política de diálogo, de consenso, lo hemos demostrado, hoy tenemos una mayoría de consejos de adelante, yo tengo el honor de perseguirlos a esta, mi segunda gestión como presidente, elegido por unanimidad, que eso también es importante por todos los concejales, y creo que el camino que nosotros emprendimos a partir del 21, del año 21, fue ese. Creemos que a los gobiernos de turno, en este caso de otro partido político, de otra mirada política, de nada sirve pelearse, las peleas lo único que generan es atraso, atrás está la gente y queremos que ese diálogo, ese consenso, por supuesto a marcar las diferencias, pero constructivas. Vemos con mucho agrado muchísimas cosas que hoy se están haciendo como políticas de Estado, que hemos dejado nosotros, porque a veces uno cree que la obra decía pedir plata a la nación o a provincia y se la dan, no es así. Toda obra necesita de un proyecto, toda obra necesita de tiempo, toda obra necesita un impacto ambiental de cualquier naturaleza, sea de infraestructura, sea de redes de Croca o Agua, en fin, sea de lo que sea, necesita un tiempo. Y ese periodo, digamos, que tarda inclusive a veces años en poder desarrollarse, gracias a Dios pudimos lograrlo en aquel momento en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y dejarlo presentado, por ejemplo, yo qué sé, el Canal Balvin, una obra tan importante para nueve barrios de nuestra ciudad que se inunda, porque Rodríguez tiene una problemática muy grande, Rodríguez es alto respecto a Moreno y Pilar, pero es plano, topográficamente no tiene pendientes. Y en la zona de la Avenida Balvin, por ejemplo, Villa Bengochea y Almafuerte, todos esos barrios, ustedes tengan una idea, en 30 cuadras, 40 cuadras, la pendiente es de un metro, entonces es muy difícil escurrir el agua cuando hay caídas que superen las 80 o 90 milímetros. Bueno, entonces el proyecto nos llevó 8 meses desarrollarlo con ingenieros de la provincia, de la Nación, tuve también el honor de, siendo secretario Obras Públicas, de llevarlo adelante, se lo dejamos al intendente actual, inclusive hasta preadjudicado, después obviamente vino el problema tremendo de la pandemia, que atrasó un montón de cosas, pero vemos que felizmente la obra se empezó. Y ha sido un montón de obras, ¿no? Porque, por ejemplo, para desarrollar una obra cloacal, lo primero que hay que tener es el corazón, que es la planta de tratamiento. Si la planta de tratamiento no puede recibir las redes cloacales, de nada sirve hacia redes cloacales. También dejamos una planta de tratamiento nueva que permite que hoy se siga expandiendo las redes cloacales de Rodríguez. Como ejemplo les pongo esto, porque es muy importante que se sepa por qué nosotros tenemos una mirada de políticas de Estado. No tuvimos tampoco mucha suerte, por ejemplo, en desarrollar colegios. ¿Por qué? Nosotros cuando asumimos, mejor dicho, cuando asume Darío en el 2015, no se olviden que yo me incorporé en el 2018 al gobierno de Darío, yo los dos primeros años no estuve, pero cuando me tocó asumir la responsabilidad de vuelta de la Secretaría de Obras Públicas, encontré judicializadas siete obras de colegios provinciales. ¿Qué significa judicializadas? En el gobierno de Scioli, las empresas que estaban con los contratos hicieron un desfalco. Eso se judicializa, entra en un sistema que ustedes saben es muy burocrático y hasta que no se destraba la judicialización, no se puede volver a licitar. Por eso muchas obras estaban paradas y gracias a Dios, gracias a Dios, se destraba en el año 2019, fines del 19, principios del 20, y Mauro pudo capitalizar eso para poder terminarlas. Por eso digo que lo más importante es ver con agrado que las cosas se hagan. No importa quién gobierne, no importa quién le toque, pero que se haga. Claramente, digamos, en las primarias nosotros ya veníamos trabajando en equipos profesionales. Un tema que no escapa a la problemática de General Rodríguez es la seguridad, que está realmente preocupante en toda la provincia, pero acá, Rodríguez, piensen ustedes que en 10 años creció casi el 80%, ¿no? O sea, si nosotros proyectamos la tasa de crecimiento en 10 años, Rodríguez tiene 10.000 habitantes por año. Y eso es el segundo distrito de la provincia de Buenos Aires que más creció. Trae aparejado un montón de problemáticas para un gobierno municipal que no creció de la misma manera, que hoy tiene una recaudación promedio del 28%, para que ustedes tengan una idea, el equilibrio, el equilibrio de un municipio para ser autosustentable es del 60% de recaudación. Hoy Rodríguez tiene 28, o sea, la mitad para lograr el equilibrio. Tema gravísimo. Entonces, toda esa problemática de crecimiento reclama o demanda, no creció como pilar en barrios cerrados, creció en barrios normales y comunes. Demanda en calle, demanda en luminarias, demanda en seguridad, demanda la problemática del residuo. Hoy es un tema tremendamente álgido en Rodríguez, porque tenemos un contrato de hace 20 años con un Rodríguez de 60.000 habitantes, hoy rondamos los 160.000 con el mismo contrato de recorrección del residuo. O sea que es una problemática enorme, ¿no? Pero ¿por qué no se puede renovar tan fácilmente? Porque el recurso, digamos, no está. O sea, no es un tema así. Hay cosas que uno las ve como fáciles, no son fáciles. Por eso digo que cuando uno aprende, siendo gestión de los errores, uno proyecta después, digamos, lo que vendría o cómo lo haría. Claramente que hay que fomentar, y ustedes son una pata enorme en este proyecto, que es la industria. Porque nosotros, hoy Rodríguez, digamos, tiene un privilegio en ese sentido. Pilar, por ejemplo. ¿Por qué digo Pilar? Porque siempre lo tomamos como ejemplo de crecimiento. Pilar es un distrito para reflejarse como espejo, porque creció de la mejor manera. Pilar tiene una recaudación del 80%. Creció, digamos, de una manera ordenada, planificada. Por eso lo tomamos, inclusive la persona que nos está asesorando y que, si nos tocaría, si Dios quiere volver a gobernar, sería quien estaría a cargo de la seguridad, que es el comisario Fernando Márquez. Creo que alguno de ustedes, no sé si vieron alguna de las escenas que hemos hecho, lo presentamos, es quien, digamos, llevó adelante el cambio enorme que tiene Pilar en Seguridad con la gestión de azúcar, que heredó después Federico Chával, que la continuó, ¿no? Con grandes resultados. Y una gran parte también de la seguridad que nosotros nos apoyamos es con el personal de la Ciudad de Buenos Aires, con, digamos, otro norte que miramos porque creemos que la seguridad, si bien la seguridad cero o el delito cero no existe, digamos, ha tenido resultados positivos. Les cuento todo esto porque, digamos, ese es el eje, digamos, que nosotros pretendemos para Rodríguez y sobre todo en el tema recaudatorio, en el tema de rentas, hay impuestos que no tienen sentido. Tenemos que apuntar a un gobierno facilitador. Ustedes saben que hace poco se aprobó el nuevo Código de Planeta Urbano, que rezonifica un montón de lugares, que si bien está aprobado localmente por ordenanza, todavía no está homologado en la provincia, porque eso tarda, demora, una vez que la provincia lo homologa queda ya en forma definitiva las zonificaciones. Pero tiene una particularidad de este código, que es revisable. ¿Qué significa? Que vía Consejo de Liberante. Porque este código fue, digamos, estudiado, colegiado por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Arquitectos, por el Colegio de Martilleros, por el Consejo de Liberante y por el Ejecutivo. No es un código a la Bartola. Hubo, por supuesto, gente que se opone, como todo, nadie puede estar conforme, digamos, en un ciento por ciento, pero es un código muy bien hecho que, digamos, si bien arranca como una especie delatado, nosotros lo hemos modificado y permite, siempre y cuando se cumplan con las reglas, digamos, que tenga que cumplirse en ese código, es permisible en algunos casos. No es absolutista el código, ¿no? Si de repente hay una inversión de edificios, torres, que superen los cinco pisos, en un lugar que el volcamiento cloacal lo permita, que el agua potable que pase por ahí tenga la presión suficiente para bancar torres a la naturaleza, el código permite estudiarla. Que el impacto ambiental, por ejemplo, sea cual fuese, esté aprobado por el OPDES, en fin, es un código muy bien pensado. Que todavía no está homologado por la provincia, pero falta poco. Yo creo que no va a pasar el fin de año a más tarde del año que viene la aprobación del código. Porque es independiente a los gobiernos, ¿no? Es un tema más de forma que de fondo. Eso también es muy importante para la industria de Rodríguez porque resonifica, porque permite lugares que antes, digamos, no estaban pensados para la industria, poder llevarla a cabo. Y, por supuesto, facilitar. Aquellas industrias que se instalen en Rodríguez, digamos, que tomen mano de obra de Rodríguez. Por ejemplo, en nuestro programa va dos años sin el impuesto que es el más pesado, que es seguridad y higiene, ¿no? Que fomente la mano de obra de Rodríguez. El plan Mi Primer Empleo, que todos ustedes, inclusive ustedes mismos pueden adaptarlo tomando chicos, porque siempre pasaron a lo mismo, en la juventud, digamos, hay una enorme franja que no consigue trabajo porque no tiene experiencia. Bueno, todo eso va a ser también, digamos, promocionado y beneficiado con las nuevas, digamos, tasas o el nuevo sistema que tenemos que vamos a llevar adelante, digamos, si nos tocaría gobernar. También con profesionales, también basado, por ejemplo, en el esquema del 3 de febrero. Un esquema exitoso a nivel impositivo y tributario, que es el de Venezuela. La habilitación, digamos, se va a pedir por una aplicación que se llama Mi Vecino, que va a ser una aplicación que va a estar las 24 horas todos los días del año a disposición del vecino, que va a hacer un montón de trámites. Digamos, desde pedir turno para un registro, un turno para el hospital odontológico, oftalmológico, el que sea, pagar tasas vía mercado pago y, por supuesto, digamos, habilitar comercios. No una industria que es otro nivel, pero sí comercios para que, claramente, ante una declaración jurada, digamos, online, se le emite la habilitación. Después del mes, mes y medio, se lo va a inspeccionar. Si vos me decís que avistarte una vacina y me encuentro con una óptica, bueno, obviamente hay una sanción. Pero nosotros creemos en la persona que habilita y que rápidamente empieza a trabajar. También es una manera de recaudar y de generar, digamos, empleo y trabajo con vosotros, que es una de las problemáticas también muy grande. Y en seguridad, como les decía, estamos trabajando con equipos de primer nivel. No basta solamente patrulleros, como yo les digo, sistemas galesitas, que sí, que evita, que previene, pero la problemática hoy es mucho mayor. Hoy es que, digamos, el delito hay que atenderlo desde la inteligencia, atenderlo desde los mapas de calor, atenderlo desde la mirada, digamos, de trabajar el porqué de ese delito en algunos lugares. Hoy vemos claramente que el mayor delito es el motochorro, el arrebato, digamos, en los lugares sobre todo en los barrios colectivos y, por supuesto, los barrios que entran en las casas, ¿no? Que es un tema muy preocupante. Por eso no alcanza solamente con un patrullaje, no alcanza solamente con, digamos, con montar todo un circo que después realmente en el momento de los resultados no son buenos. Y también es cierto que la seguridad depende de la provincia, ¿no? Acá hay que hacer responsable también al gobernador, porque parecía que el gobernador no tenía que ver en algo que depende de él, no del intendente. Pero bueno, eso es un poquito la base nuestra... Yo también leía en la propuesta de ustedes de las inquietudes del tema de transporte, ¿no? Transporte público. Ustedes saben que Rodríguez, lamentablemente, tiene una zona línea, que es la 501, que es la línea, digamos, la perdita municipal, que tiene la misma cantidad de coches que hace 25 años. Entonces, imagínense ustedes 30 unidades hace 25 años con 30 unidades en Rodríguez actual. Bueno, es imposible que el transporte sea eficaz. Imposible. La línea 502, que es la que nosotros iniciamos la creación, no sale porque hay una problemática. Ustedes sabrán cuál sería, ¿no? El subsidio. Porque ningún empresario del transporte hoy pone un solo colectivo más si no arregla el tema del subsidio, porque es inviable. Es imposible, digamos, crear una línea. Y eso está trabado en el Ministerio de Transporte Provincial porque no hay partida nacional para darle subsidio a esta nueva línea. Que serían 40 vehículos más, adaptados, todos con la nueva tecnología, en fin, para la gente con discapacidad, etc. Eso hoy está parado. ¿Por qué? Porque no está el dinero del subsidio. Hablo de lo que es el esquema actual del subsidio. Después, quién venga, quién gane, qué hará, no lo sabemos. Pero la problemática del transporte de Rodríguez es realmente grave y se soluciona de una sola forma creando esta nueva línea, porque no hay otra manera. La que está no pone vehículos nuevos por el mismo problema. Cada colectivo es, digamos, una autorización de subsidios que no existe hoy en Nación porque está, como diría, el cupo tomado. No hay más subsidios. Y eso es lo que hace que Rodríguez tenga las problemáticas. Ustedes lo ven, digamos, no se pasa que se dé cuenta lo que son los colectivos. Entonces, digo, para los ejes que yo leí en lo que mandó Ramiro, creo que... Así que, bueno, después estoy abierto a las preguntas que quieran. Nosotros ya les digo, yo acompaño a Darío hoy como primer concejal. Si llegamos al gobierno, obviamente en el Ejecutivo. Pero, bueno, tenemos muchas ganas. Muchas ganas, yo qué sé. Son muchas horas. Esto no es para cualquiera. No es sencillo. Hay que tener una mirada muy, muy específica, muy especial. Y a nosotros nos motiva a la gente, ¿no? Cuando perdimos en el año 2019, bajando las escalinatas, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Me mira y me dice Darío, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? Y no sé. Vamos a abrir el estudio de ingeniería, que habíamos cerrado. Yo con Darío tengo el estudio de ingeniería. Si bien está el nombre de él, es Darío Jugarayastía Asociados, es nuestro. Y nos dedicamos a la dimensura, que es lo que vivimos, digamos, en la parte privada. Y lo abrimos el estudio, lo abrimos. Y nos fue bárbaro. ¿Quién viene a los pocos meses? La pandemia. Y ahí, de nuevo, todo este barajuste, que por un lado, digamos, nos frena en lo personal, en la actividad privada, pero nos vuelve a poner la cancha en la parte política y la parte social. ¿Por qué? Y porque los teléfonos nuestros seguían teniéndolo todo el mundo. Ante un impacto, digamos, de sorpresa, de todos los gobiernos, que no es adjudicable porque realmente nadie esperaba semejante calabro, nosotros formamos parte también de ese esquema de asistencia, de estar al lado del vecino. Bueno, nos permitió en el 21 poder ganar y poder volver, digamos, recuperar, o mejor dicho, tener hoy el Consejo Liberante, que les digo revuelta, les repito, con una mirada constructiva. Bueno, nosotros no somos, no fuimos la oposición que sí fueron ellos cuando fuimos al gobierno, ¿no? Muy mezquina, muy el no por el no. Me acuerdo cuando yo lanzo el ecopunto para poder resolver el problema de la rama, de Rodríguez, un lugar superador, no tuve la suerte de que me aprobaran la ordenanza. Bueno, nosotros ese eje dijimos no es así, porque en definitiva nos dimos cuenta que el único perjudicado es el que vive, el rodriguense, el vecino. Digo, basta, vamos a ser diferentes. Y bueno, y fuimos diferentes, somos diferentes, ¿no? Hoy con el Intendente de Diálogo, no hay acuerdo, como muchos creen, hay diálogo, que son dos cosas distintas. Y creo que es el camino actual y el que viene. Así que bueno, yo estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. No sé si faltó algo más. No, no, está bien. Bueno, otra vez abro el juego, abro el robo el hielo, no abro el juego. Este, habrá sido un fallido. Primero, me gustaría valorizar muchas de las cosas que fuiste mencionando, ¿no? O sea, empiezo por las más básicas, como el reconocimiento de errores, que es indispensable para todo, digamos, ¿no? Que a veces uno lo ve que falta, ve que no está. Y decís, bueno, empezamos mal. Nadie hace todo bien. Y está buenísimo que lo puedas decir, ¿no? Después el tema del espíritu creativo creo que es otra cosa que, antes de preguntarte nada, tengo que subrayar. O sea, esto de que vos lo valorices y que nosotros lo vemos, el hecho de que un proyecto trascienda a una gestión. Porque la democracia, que no me voy a poner a hablar de esto, no es lo mío, tiene muchas deudas con la sociedad y una de ellas es el propio sistema, lo hace con cierta perversión de que estar a los dos años revalidando los votos y todo lo que va más allá deja de ser una prioridad y son las cosas de fondo, muchas de las cuales el Estado Nacional, Provincial y Municipal se tiene que ocupar. Entonces es muy importante encontrar gente que tenga esta mirada, políticas de Estado que trasciendan a la ambición o la función de corto plazo. Así que, permíteme revalorizar esto, muy importante. La pregunta que te voy a hacer, me tomo algo que decía Diego hace un ratito, que tiene que ver con los cómo, ¿no? O sea, justamente hace un ratito estuvo gente de la Libertad de Balsa con una dialéctica bastante distinta. Y le preguntábamos, digamos, es difícil no coincidir con una serie de denunciados que ellos hacían, ¿no? Entonces le decimos, bueno, Diego le pregunta, che, pero recaudás 30%? O sea, la pregunta mía es, ¿cómo hacemos para recaudar más? ¿Cómo se hace para recaudar más? ¿Y cómo se llevan adelante estas cosas que hacen falta hacer si no tenemos recursos para hacerlo? Muy claro, tu pregunta es muy importante. Mirá, yo siempre digo que nada se hace de un día para el otro. Primero, para poder estudiar un problema, tenés que saber, digamos, cuál es el problema. En lo personal, digamos, yo estoy a punto de cumplir 59 años, creo que, de una vida, digamos, en donde siempre fui para adelante, no me asustó nunca los fracasos. Aprendí muchísimo más de los fracasos que de los aciertos. Y volcado a la política, o sea, la política, o mejor dicho, nuestra función en la política, como funciona en los públicos, si no tenemos una mirada, digamos, de ver primero cuál es el problema para poder solucionarlo, claramente, digamos, no va a suceder. No va a suceder. Yo no voy a entrar a hablar ni de los libertarios, ni nada, porque no me parece que sea el lugar. Pero sí, claramente, nuestro eje para poder ir de a poco revirtiendo el tema recaudatorio es, digamos, con promociones, con facilitadores, facilitar. Los estados generalmente son impedidores. Vos querés que habite una industria y tenés 758 planillitas, 244 inspecciones, que claramente algunas serán, digamos, necesarias y muchas de ellas no. La industria, digamos, es el eje, el trabajo es el eje, digamos, por lo menos lo que me enseñó mi viejo, que vino de un país sin saber ni leer ni escribir, que el único eje que tenía era el laburo. Y creó realmente una familia y un monstruo, digamos, a nivel de industria, que bueno, que es admirable, sin saber leer ni escribir. Entonces digo, eso es lo que uno se basa en cuando dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Desde dónde apuntamos? No podemos cazar o guía, pescar siempre al mapecera. Siempre vamos a pedir a los mismos, ¿no? Y siempre el mismo, eso, otro, 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 otro. Creo que debemos tener una mirada distinta, una mirada, digamos, que vengan más, cuanto más seamos mejor. Facilitar a los que están, darle qué herramientas, esto es al revés, preguntar qué necesitan, no ir a decir qué necesitamos nosotros, ¿no? Porque ustedes, yo, digamos, el empresario arriesga. Entonces, no es tan fácil hablar del empresario que dice, ah, este tipo es millonario, pará, pará. El empresario arriesga. El empresario, digamos, apuesta. El empresario da laburo. El empresario es un eje fundamental de cualquier economía del mundo. Yo no conozco ningún país desarrollado que no haya salido con industria. Yo qué sé. Yo tengo la suerte y la oportunidad de viajar y ver países como Italia, países como Alemania, países que salieron de la nada, que estaban destruidos, que sufrieron la Segunda Guerra Mundial donde no quedó nada. O sea, no es que había... Bueno, entonces creo que es fundamental entenderlo desde ahí. Después, por supuesto, y transformando de a poco estas asistencias del Estado, que también coincido que hay un Estado que no da para más, este sistema de Estado que no da para más, porque vos no podés dar lo que no tenés, vos no podés generar lo que no podés producir. Entonces me parece que también hay que cambiar el eje desde ahí. Y empezando con un Estado municipal que claramente hoy, por ejemplo, tiene un plantel político de 216 funcionarios. A ver, muchachos, yo no quiero hablar mal de nadie, pero hoy Rodríguez no resiste un plantel político de 216 funcionarios. No lo resiste. Hoy estamos pagando 170, 180 millones de pesos de más en funciones que no tienen ningún sentido. Trasladá esa plata, trasladála, por ejemplo, a servicios. Trasladála a promociones. Es mucho dinero para un municipio como el nuestro que tiene un presupuesto anual de 12 mil millones de pesos. Entonces, digo, si no entendemos que hay que achicar de alguna manera también porque, digamos, ahorrar también es un ingreso. El ahorro es un ingreso. Ustedes en sus industrias se ahorran una parte de algo, es un ingreso más, porque no lo están gastando. Entonces me parece que tenemos que entenderlo desde ahí, desde dónde hay que mirar el Estado municipal, que hoy, les repito, está absolutamente sobrepoblado de cargos políticos. Nosotros dejamos 90 cargos políticos al Intendente. Que nos dimos cuenta en el final de la carrera, que también eran muchos. Porque ¿qué hizo Darío dos meses antes, cuando perdimos? Antes de entregar el gobierno. Vos entraste conmigo a la gestión, vos te vas conmigo a la gestión. Le facilitó al Intendente entrante que no tuviera que ser él quien sacara el plantel político. Porque realmente yo llevo un secretario, me voy, se va conmigo. No tengo por qué dejárselo al Intendente que venga, que a su vez trae su propio equipo. Entonces, me parece que hay que empezar por ahí. Entonces, eso también es parte del cambio que hay que tener en la gestión municipal. Que, les repito, hoy, para un municipio como el nuestro, 1.600, 1.700 millones de pesos por año, es un montón de dinero, es casi el 9 y pico por ciento de su presupuesto anual, ahorrándolo o dándole a funciones que no saben qué hacen. Entonces, por eso digo que también hay montañas de condiciones para poder avanzar. Y sobre todo la parte de facilitar, creemos que tiene que haber un Estado facilitado. Tengo una pregunta, Marcelo. Yo veo, digamos, en la propuesta que hicieron, que hizo el otro candidato que vino, o sea, un incentivo muy grande, digamos, por querer radicar empresas en general, porque a nosotros, obviamente, en el país mundial estamos haciendo más favores, pero la verdadera una empresa conlleva, digamos, mucho soporte, ¿no? O sea, de dónde son tíles, recursos humanos, cantidades a recursos humanos, o sea, formación, y a su vez también, mucha infraestructura. O sea, no sé, Bernardo Rodríguez tiene, digamos, sectores industriales, pueblo, tiene zonas industriales donde realmente, prácticamente, no hay infraestructura. A mí me dijo que lo que decía Marcelo, digamos, de cómo, de la generación de esos recursos, para dar soporte a la gestión de la empresa. ¿Qué hago dar generación a ustedes? ¿Cómo lo ven? Es decir, vamos a decir, mira, el presupuesto local, nosotros un 30% nos alcanza para esto. Nosotros, no sé quién es seguridad, pagamos todos, permite eso. ¿Y qué vuelve para el lado, digamos, del trabajador? ¿Por qué? Para la empresa, ¿no? Porque, si yo no puedo meter un camión, digamos, en un millón mil kilos de acero, yo no puedo procesar, no tengo camino, no tengo que ver cómo, ¿cómo lo abordas ese tiempo? Bueno, por supuesto, mirá, yo siempre digo que el Estado es el socio que nadie querría tener, porque es el socio de la buena, pero en la mala desaparece, ¿no? Es el socio que todos odiamos. Por supuesto que, a ver, vamos a poner el ejemplo de este parque industrial que cuando se creó, nace, digamos, planificado, ¿no? Con infraestructura, con luminarias, con calles, ¿por qué? Porque era una zona industrial planificada, la palabra te lo dice, donde el Estado, digamos, tiene 50%, donde el 50% es privado. Claramente, después tenemos el de enfrente que es privado, ¿no? obviamente una inversión privada que se hizo cargo de todas las infraestructuras, pero hay, no sé, la zona de Sinacina, te pongo como ejemplo, que hay ausencia de Estados acianeales, ¿no? que termina poniendo la piedra el dueño de tal industria, bueno, claramente, claramente, por eso digo, cuando vos empezaste a tener una mirada de ahorro o de, digamos, de facilitar, también tiene que estar incluida la infraestructura, por lo menos la mínima, la básica, que es el acceso. Después, si tenés cloaca, agua, eso es otra historia, porque obviamente la industria tiene tratamientos, digamos, individuales, líquidos, en fin, depende que industria también, o a qué se dedique la industria, pero lo que digo es, lo básico, che, necesito meterle el camión, che, arreglame la lámpara, porque no veo un soto a las 6 de la mañana en invierno, ¿no? Eso, por supuesto, por eso digo que, para todo se necesita recursos, si no está el recurso, yo puedo estar hablando cuatro horas, pero cuando llega la realidad, y no tengo el recurso, digo, muchachos, miren, tengo una piedrita porque no tengo guita, ¿no? Por eso digo que, hasta acá se llegó en un sistema, o en un formato de Estado que no da para más, hay que reformularlo, esto no significa echar a todo el mundo a la calle, no, 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 a mí me causa gracia cuando dicen, van por los trabajadores, yo creo que con una inflación como la que tenemos, ya fueron por los trabajadores, ¿no? Porque el bolsillo que primero, digamos, dañan es el laburante, entonces digo, che, no es que vayamos por los trabajadores, no, no, los trabajadores ya están, digamos, pasan una situación tremenda, entonces tenemos que mirar el eje o mirar de otra manera a ver qué hacemos, por ejemplo, para, digamos, con ese ahorro, con este ahorro y con este ahorro y con esta promoción y con esta llegada y con esta instalación de industria nueva, ¿de qué manera podemos volcar en un porcentaje a la infraestructura? Claro que se puede hacer, de hecho, yo me acuerdo del mantenimiento lumínico de este parque, lo hacía con obras públicas, acá, ustedes compraban de acuerdo de los repuestos, compraban las lámparas, compraban, en aquel momento las odio, no había leer, compraban los repuestos y nosotros con el cañoncito un sábado veníamos y hacíamos el cambio de toda la luminaria, digo, claro que se puede, ahora, se puede de esta manera, que el socio, que es el único que siempre gana y nunca aporta, bueno, tenga también la posibilidad de ser socio para aportar mínimamente en lo que es la infraestructura, o sea, esta es la base de cualquier crecimiento de un pueblo industrial, ¿no es cierto? Por eso digo que es mucho lo que viene, es mucho lo que hay que hacer, pero hay que cambiar el eje de la mirada, si nosotros no entendemos, digo nosotros, el sector político, ¿no? Le toca a quien le toque gobernar, continúe el intendente actual o nos toque a nosotros, digo, tiene que cambiar un eje, no se puede seguir así, máxime que, digamos, cuando vos tenés gobiernos alineados, hay ciertos beneficios, no los vamos a esconder, ¿por qué? Porque si vos tenés una línea política igual, obviamente hay beneficios que te bajan, que si estudiás en otra línea política, lamentablemente no debería suceder, pero sucede, no la tenés, imagínense una Argentina, por ejemplo, gobernada por mi ley, con Quisiló, gobernador, y nosotros, no entendés, tenemos tres situaciones, políticas totalmente diferentes, si no entendemos, y no entendemos que hay que ver de qué manera, digamos, se tienden puentes para poder dar esos beneficios, estamos en el horno. Entonces digo, también, ¿por qué? Porque tenemos que lograr que el municipio de alguna manera se pueda autosustentar, no digo en un 100%, nadie va a pasar del 30% a 60%, sería, digamos, demencial pensar en algo así, pero sí lograr, yo qué sé, el 38%, el 41%, que es un montón de guita, ¿me entendés? Para poder volcarla, y no solamente recaudando, sino ahorrando, porque el ahorro también es ingreso. Entonces, tenemos que entender que el eje es ese. Ahora, insisto, la gente elige, la gente después dice, gobierna fulano, gobierna mengano, pero, digamos, si no entendemos eso, esto que vos decís, no se va, no va a suceder, no va a suceder. ¿Ustedes fueron gobierno y recaudaban de 28 o menos? Más o menos igual. Bueno, digo, ¿cuál es la problemática real? Digamos, no quiero ser iluso y entiendo que hay mucha gente que realmente no puede pagar, a mi criterio, hasta debería ser condenada, a la deuda, directamente, como un indígena le va a bajar una tasa, decir, esto va a regular y no paga. Eso es mi pensamiento. Por lo menos sea más sincero, si no vamos a ir siempre en algo que nunca llega. Pero la pregunta es, ¿por qué no se puede subir ese porcentaje? Es que depende. Bueno, Rodríguez tiene, no pago y no pasa nada. Vos tocaste un tema importante. Rodríguez tiene otro, otro de los graves problemas que tiene Rodríguez es la parte de regularización dominiana. Rodríguez nace con muchísimos loteos, nace en la época hace 80, 90, 70 años atrás, digamos, de una forma no planificada y el tema de la parte dominiana es gravísimo porque no puede tributar, digamos, el vecino porque no puede abrir partida al no tener la escritura. Esas son otras cosas que tenemos que estudiar muy bien, que también tenemos un proyecto muy interesante para que también se facilite aquel vecino que no pueda lograr su escritura por varios motivos, porque tiene una sesión de derechos, porque resulta que el boleto de compra y venta tiene 40 años, etcétera, también pueda tener... Nosotros hemos aprobado hace 8 meses la ordenancia de partida provisoria. ¿Qué significa? Que puede salir una partida provisoria no definitiva, pero que pueda tributar al municipio, aunque sea 500 mandos. Hoy es cero. Hoy es cero. Todos estos barrios que ustedes vieron que han hecho, que han crecido, algunos de forma no en santa, digamos, que lo único que tenemos nosotros para hacer era regularizarlos. No podemos echar a 500 familias a la calle, no podíamos. Por eso nace esta ordenanza de partidas provisorias, para que por lo menos empiecen a pagar. Ese es uno de los principales problemas que tiene Rodríguez en la recaudación. Después, obviamente, es la realidad económica. Hay comercios, digamos, que funcionan medianamente bien y hay otros que no funcionan. También cuesta cobrar. A ver, vos no vas, la luz si no la pagaste la corta, pero vos si no pagaste el impuesto municipal nadie te va a cortar o te va a tapear tu puerta para que no puedas entrar a tu casa. Entonces, claramente, hay que trabajar, por ejemplo, en facilitar. Hay muchas tasas que no tienen sentido de ser, que generan gastos. Parece mentira, pero hay, digamos, papeles que generan gastos. Hay que eliminarlas y son un montón. Y eso también va a permitir mejorar la recaudación. Muchísimo. La industria es un segmento, digamos, digo, el más gordo, en el sentido de decir, la que más rápido plata entra grande. Pero también hay un montón de goteo que hay que captar. Y ese goteo, que bien decís, es en los barrios. Insisto, a ver, ¿por qué el eje de los barrios cerrados funciona para un municipio? Porque el barrio cerrado, en definitiva, no te demanda luminaria, no te demanda mantenimiento de calle, no te demanda seguridad, no te demanda residuos y recauda, o sea, que lo que al municipio le entra por un barrio cerrado, prácticamente, es el 100% sin gastos. Ahora, un barrio común, sobre todo la periferia con Moreno, que es la que más creció, Maravilla del Oeste, Villa del Güemes, Pico Rojo, ¿no? Toda esa zona fue, eclosionó, o sea, fue una cosa, pero qué demanda, demanda calle, luces, y el Estado Municipal no recibe, no recauda. Mirá, uno de los ejes que nosotros trabajamos, que particularmente trabajé muy fuerte, que lo copié de una localidad de Córdoba, son los consorcios de servicios barriales. ¿Cómo funcionan los consorcios? Como el consorcio de un edificio, en vez de pagar expensas, la gente paga su impuesto o su tasa, en realidad no es un impuesto, es una tasa municipal, son dos cosas distintas, pero bueno, el consorcio, por ejemplo, la idea nuestra, porque el sistema hoy de Córdoba municipal tampoco va más, fue pensado hace 60 años en donde, insisto, había 40.000 rodriguenses, la delegación malvina no va más, entonces tenemos que descentralizar, ¿cómo? Con un sistema de consorcios por barrios, en algunos casos, barrios muy grandes como Villa Angochea con un solo consorcio y en otros uniendo dos o tres barrios. Ese consorcio va a ser autónomo, va a estar conformado por una parte del Estado Municipal y otra parte por una comisión de vecinos, que va a determinar en dónde va a gastar el impuesto que ellos mismos pagan. Un porcentaje de ese impuesto que entre por el barrio vuelve al barrio con obras o con, digamos, mejoras. ¿Por qué te digo todo esto? Porque eso va también a fomentar que la gente, algunos pagan, otros no pagan porque no pueden y otros no pagan porque el Estado no le da nada. Entonces, este no me brinda nada, se va al carajo, no le pago un sope. Entonces, lo que digo es, este sistema en vez de despensas paga tasas y esa tasa vuelve cuando el vecino ve que la basura se la llevan en tiempo y forma, que por lo menos la luz se la arreglan enseguida, inclusive barrios como Güemes, barrios como Villa de Ingochea que son 25.000, 30.000 habitantes, tengan su propio camioncito de luminarias, tengan su propia maquinita para recoger la rama o su propio camión volcador que lo administra ese consorcio, va a empezar a pagar. Va a empezar a pagar, insisto, por supuesto que el impacto económico influye muchísimo, influye muchísimo, pensar que hay familias que no pueden morfar, menos te van a pagar un impuesto municipal, pero bueno, se puede lograr, por eso digo que hay que transformar, esto no es cuestión de cambiar, no es cuestión de un cambio, es cuestión de transformación, hay cosas que no funcionan más porque, digamos, es como si vos en tu compañía o tu empresa pretendés tener los libetti y viste, la verdad que se pasa a la PITMAN pero ya no va más, esto es igual, no podemos tener más un Estado como el que tenemos, tenemos que transformar, ¿desde dónde? de la simpleza, de la agilidad y eso también, insisto, fomenta mayor recabochón, es de un día para el otro, no, no, pero ese es el eje, no hay otra alternativa, aquel que te diga no, no, digamos, va a entrar en lo mismo y tarde o temprano vuelja porque la realidad es que, viste, la que manda, ¿no? Marcelo, sabemos que tenés un día agitado y nosotros también tenemos que seguir con la agenda, si te parece bien hacernos última pregunta y no sé si querés cerrar después con algún comentario o lo que consideres. ¿Ustedes quieran preguntar? ¿El Arrito? ¿Cómo viene ese jabón en lámina? Bien, cuéntame, no, yo siempre para tratar de dar un poco la nota, a veces cuando hablamos de recaudación, nosotros en una reunión con Mauro apenas, él se mostró preocupado por lo mismo que vos te mostramos y nosotros como sector le ofrecimos ser parte de la gestión porque en aquel entonces inclusive nos hizo entender de que, por ejemplo, Taravista no pagaba las tasas municipales entonces nosotros le dijimos, che, bueno, nosotros podemos acompañar en un proyecto, en un plan y en una gestión de que se mejore la recaudación pensando en que somos el sector que banca mayoritariamente la economía municipal. y a mí siempre me queda la idea de pensar estos tipos que por ahí tienen un montón de propiedad en el centro de Rodríguez y que por este artilugio que tiene la Argentina te permite decir, bueno, yo por 5 años no pago y después la pago en un dólar de 10 la pago con el dólar de 100 o el de 2 dólares y no me costó nada por una día cada tarde. La famosa moratoria, ¿no? Bueno, también a mí en lo personal me parece que eso sería algo para por lo menos que esté sobre la mesa que esté planteado me gustaría escuchar un candidato que diga voy a ir también por vivo porque el pobre no, pero parvá que este es interesantísimo el pobre le cuesta claro hay yo tengo una educación básica que me hace entender de que la gran mayoría de la gente tiene la vocación de hacer las cosas bien después la realidad lo va desparramando por ahí entonces yo creo que a lo mejor casando 5 vivos no te digo que hacer el barrio vuelve completo bueno vos fijate te voy a poner un ejemplo por ejemplo el nacional un country todo el mundo conoce hay un montón de propiedades todavía que están sin su escritura y es un country y nosotros yo me acuerdo en el año 2018 fines del 18 hicimos un relevamiento del alaje el nacional el terravista ¿saben cuánto era la morosidad? en esos lugares como bien decís vos que teóricamente puedas pagar ¿no? del 65% hicimos todo un plan de regularización que inclusive nos costó una pelea ¿no? este que era increíble que queríamos quien pudiera aportar o pagar su impuesto o su tasa no lo haga y vos lo que dijiste es muy cierto nosotros lo hicimos y subimos tres puntos me acuerdo de recaudación que era un montón de plata un montón de plata por supuesto no se olviden que en el 2019 también hubo un cimbronazo económico acuérdense de que digamos hemos pasado de un dólar de 40 pesos a 60 y pico o sea todo este que para aquel entonces era una locura imagínense ahora ¿no? pero digo claramente lo que vos decís Gerardo es así por eso digo que hay que digamos modernizar facilitar detectar el Estado tiene que modernizarse tiene que permitirse detectar estas cosas y se puede hoy la tecnología te permite hacer lo que quieras digamos en ese sentido ¿no? entonces digo por supuesto que está dentro del eje por eso digo que hay muchas maneras de poder recaudar y no siempre cazando en el mismo zoológico sino que ampliando este abanico de recaudar miren para terminar quiero poner este ejemplo acuérdense la famosa deuda de Denor que cuando nos fuimos decían que había 24 millones de deuda que nos cortaban la luz ¿ustedes acuerdan que salió? jamás existió esa deuda porque en aquel momento ¿qué hicimos? hicimos todo un estudio lubínico porque Denor ¿qué hace? cuando Macri aumenta las tasas de la forma que las aumentó tremendas el municipio que hasta ese momento compensaba su luminaria pública con digamos la prestación que Denor le deja por mes pasó a ser deudor porque la tarifa que a cada industria o a cada vecino le impactó también le impactó al municipio porque hay que entender que nada es gratis acá el municipio paga la luz ¿no? no es gratis es como el hospital público no es gratis es no arancelado porque alguien lo paga y lo pagamos todos nosotros con los impuestos no es que sea gratis la salud no, no es no arancelada son dos cosas distintas entonces digo en ese momento antes de irnos durante siete meses hicimos un estudio gigante de luces apagadas de luces prendidas y de cambio a LED de sodio a LED lo toma el ENRES estudio nosotros nos vamos porque los tiempos no da como todo sistema estatal es burocrático pero pero en el mes de marzo del 2020 días antes de la pandemia el ENRES da el fallo y de la razón al municipio del estudio de las luces apagadas y prendidas en ese momento después vino la pandemia que digamos paró todo eso pero hace poco hace seis meses atrás el fallo le recuperó al municipio de General Rodríguez 77 millones de pesos eso no te lo dice pero es la verdad hoy Rodríguez hoy Rodríguez recibe por medio de honor casi 12 millones de pesos ¿ustedes lo escucharon de alguna propuesta? no ese fue un laburo y me enorgullezco porque lo hice también en forma lo llevé adelante de siete meses por eso las cosas hay que decidas como son y con la verdad eso también hace que el municipio tenga más plata vos me podés decir che Marcelo 12 panos no es mucho bueno pero antes ¿sabés qué pasaba? no lo terminamos y eso es un trabajo anterior digo por eso las miradas tienen que ser distintas tenemos que construir miradas distintas no importa de qué partido venimos de qué problemática o qué intendente gobierne tenemos que mirarlos desde ahí por eso yo les agradezco enormemente nada es un placer estar acá siempre a disposición mi teléfono abierto el consejo del liberante mientras tenga el honor de presidirlo está abierto siempre para cualquier duda cualquier situación cualquier inquietud de facilitar yo sé que ustedes tienen muy buen diálogo con el intendente la verdad eso es muy importante muy importante porque yo siempre digo que el industrial y el empresario tiene que ser oficialista porque si no cómo saca está muy bien y está muy bien porque digo nada admiro la empresa admiro al empresario admiro todo esto porque vengo de familia ve a mi viejo construir ya les digo de la nada y me parece que la Argentina no tiene otro eje que no sea el de trabajo no hay manera y de a poco y transformándolo Marcelo primero que nada agradecerte mucho lamentamos que no haya podido venir de Darío pero estuvo muy bien representado muchas gracias por tu tiempo sabemos que es un día especial efectivamente como vos decís nosotros tenemos industrias enterramos muchos sueños de muchos pesos y nos toca interactuar con la autoridad que la gente elige por supuesto y desde el punto de vista nuestro el que no está preparado para hacer eso tiene que dar un paso al costado digo de parte de nuestras instituciones nos toca actuar con el que está claramente a nivel nacional a nivel provincial claramente pero siempre encontramos en vos una recepción muy importante así que estamos muy agradecidos gracias por tu tiempo por haber venido acá por las explicaciones que nos diste como bien le decía Gerardo estamos a disposición para lo que el Consejo Deliberante y la Comisión de Industria considere que podemos hacer me parece que ahí tenemos nosotros que nos da